Muy buenas, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video más a tope de Power para mis... ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso, tío? Bueno, como iba diciendo... Bienvenidos de nuevo al canal, estamos en un video más a tope de Power Hoy vamos a comentar un par de noticias bastante importantes porque la cuestión es que... ¡Hostia puta! ¿Habéis visto eso? Algo está pasando, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios ¡Sí, señor! A tope de Power ¡Vale! Así que sí, chavales, bienvenidos de nuevo al canal Voy a comentar un par de noticias que me habéis pasado Así que gracias a Eruner Y también en Twitter que me habéis pasado una noticia Estuve ayer en el canal de Hildorian, como sabéis Y hablamos de una noticia de relación a una serie que cancelaron De Conan el Bárbaro Sabéis que uno de mis mundos de fantasía medievales favoritos All time Es precisamente el de Conan el Bárbaro Y realmente pues fue una noticia que me sorprendió bastante Porque había escuchado algo, sí que es verdad Pero no había indagado, digamos, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy os traigo, pues eso, ¿no? Una noticia Que habla de ello De la cancelación o, digamos, el rechazo Pues realmente no es que se estuviera desarrollando, ¿no? Sino que fue una idea que fue rechazada por Amazon, etc. Y bueno, os he comentado unas cuantas cositas También de Anillos de Poder Como no En reacción a cosas Creo que son cinco cosas Que mejoran en Anillos de Poder respecto a los libros Según los fans No sé si fans de los libros O si fans de Anillos de Poder Lo cual es bastante diferente ese detalle La verdad, es un detalle que es putamente clave Para lo que es el propio vídeo a partir de ese momento, ¿no? En fin Vamos a empezar por, yo creo que Vamos a quitarnos de encima Lo de Conan, ¿vale? Porque le tengo ganas también Tengo ganas de saber más Respecto al tema Así que vamos a por ello Aquí lo tenéis Estamos en la casa de él Que no sé Es una La típica Revista digital, ¿no? Vale, pues Amazon habría descartado la serie de Conan Por masculinidad tóxica Cediéndose Eh... No, cediéndosela A Netflix Es decir Netflix Sí que va a hacer la serie Lo cual es una buena noticia Dentro que cabe Pero lo que vamos a hablar en el de hoy Porque Amazon lo ha rechazado, ¿no? Y dicen que es por masculinidad tóxica Cuidado Porque no puede ser que una masculinidad sea positiva La masculinidad siempre va a ser negativa, ¿no? Siempre va a ser tóxica Según la gente de Amazon Bueno, pues vamos a ver un poco de qué habla esta gente Según Midnight Age La directora de Amazon Studios Rechazó la serie de Conan Del actual showrunner De La Casa del Dragón Para hacer La Rueda del Tiempo Con una serie de televisión de Conan El bárbaro Amazon Busca tener Contundente réplica De Juego de Tronos Antes de rechazarla Debido a algunos problemas La serie va a basarse En el mismo material de origen De la película de Arnold Schwarzenegger De 1982 La cual es Un puto peliculón Y realmente Recomiendo a todo aquel Que no haya visto esta peli Que la vea Porque es que ha envejecido De putísima madre La vi justamente hace un par de semanas Y la verdad es que se disfruta un montón No es una típica peli Que es tan vieja Que a veces dices Hostia, recordá con mejor cara La verdad Por la nostalgia y tal No, no, no Es un bendito peliculón Y lo recomiendo incluso a día de hoy La gente que no haya visto Corred insensatos A ver esta película, ¿vale? Acabada por la crítica y el público Pero, por desgracia El proyecto pasó a manos de Netflix Ya que la jefa de Amazon Studios Encontró una masculinidad tóxica En el proyecto Según cuenta André Ejardhanban En su canal de YouTube Midnight Age Que no sé ni quién es Pero ahí está En el vídeo Firehoundan Explica que lo que realmente busca Jeff Bezos Es dominar el mercado De la fantasía épica televisiva Del mismo modo Que Juego de Tronos Lo habría hecho con HBO Y tú crees que El primer paso que puedes hacer Es rechazar Hacer una serie de De Coan el Bárbaro Una de las IPs más reconocidas Del puto universo Pues no sé cómo vas a Conquistar El geo de fantasía Si rechazas cosas como esta Pero Ahí está Pero para que ese dominio Fuera completo Necesitaba Dos proyectos Uno para el público familiar Y otro para el que es Más adulto Y literalmente Atrager exactamente Al mismo público Que está Absorto Con Canción de Hielo y Fuego ¿Vale? Amazon compró los derechos Para hacer El Seu Sanillo El Seu Sanillo de Poder Pensando que ese público familiar Es decir El público De todas las edades ¿Vale? Pero todavía le faltaba Su serie equivalente Al Juego de Tronos Y entonces llegó Drian Condal Con la propuesta De adaptar Las novelas De Conan Escritas por Robert E. Howard Un puto dios Lo digo ahora mismo ¿Vale? ¿Por qué Amazon Rechazó Hacer la serie de Conan? Además de un vídeo Además de su vídeo En su vídeo Perdón También menciona Que la persona Que presentó La idea De la serie Se había afectado Por el movimiento Me Too Lo que llevó A un cambio De personal Lo del Me Too Es aquello De que Se empezó A denunciar Casos de acoso Sexual ¿No? En algunas películas Y algunas actrices O algo así Me suena que era algo así No me acuerdo Aquí entró Jennifer Salke Que vio el proyecto Como masculinidad Tóxica Y optó Por desecharlo Por completo Lo cual es una decisión De E. Howard Crítica Duramente Donde otros vieron El próximo Juego de Tronos En los guiones De Conan El de Rayan Condal Salke Solo vio masculinidad Tóxica Por ello Rayan Condal Fue despedido Conan Fue desechado Y Salke 04 Eligió la rueda Del tiempo Para ser el sustituto De Juego de Tronos De Amazon Más orientado A adultos Aunque se aseguró De hacerla aún más Centrada en las mujeres De lo que ya era Para asegurarse De que no habría absolutamente Ninguna masculinidad Tóxica Este es el mayor problema Del contenido Audiovisual De hoy en día Básicamente Que es Intentar Dar a entender Que todo lo que huele A masculino Es malo Todo lo que sea masculino Es malo Hay que coger IPs Como la rueda del tiempo Como anillos de poder Como Conan Lo podrías haber hecho También perfectamente Hijos de puta Pero bueno Conan tiene personajes femeninos Bastante poderosos Bastante llamativos Como puede ser Red Sonja Por ejemplo La reina Gedren Puede ser también Por ejemplo Valeria Es mi personaje favorito De todos los putos tiempos De Conan el Bárbaro Por supuesto Valeria Valeria Cago en la puta Valeria es dios Es una diosa Para mi Entonces hay un montón De personajes Relevantes Muy importantes En la historia En el transcurso De los cómics También De Conan el Bárbaro Si que es verdad Que hay momentos En los que a lo mejor Se nota un poco Que Conan el Bárbaro Es una IP Que no diría rancia Como tal Pero si que más antigua Digamos más Más de viejales En el sentido De que es más Tirando al rol Primitivo ¿No? El rol Cuando empezó A nacer el rol Y los mundos de rol Y de fantasía medieval Entonces Si que es verdad Que bueno Algunos que sean De mente un poco débil Un poco Tibia Por así decirlo Pues es un universo Que no es para ellos Sin duda alguna Lo que quieran era Hacer una serie De Juego de Tronos O que rivalizara Con el público Que tiene Juego de Tronos Y es que con el Bárbaro Es más Cheto Que Juego de Tronos En el sentido De que De esos mensajes Subliminales Que deja Tanto en cómics Como en las novelas Con lo cual Habría sido incluso Para un público Más adulto O más maduro No tan adulto Al final adulto No te asegura Ser maduro Pero si que es un público Más maduro Más digamos No de mente débil No de mente débil No digo que los que Les guste el rol al tiempo Tengan mente débil Digo que la gente esta Que no quiere hacer esto Por más cuidados Tóxicas Que son gente Que tienen Nada Doteos de frente Es que no se puede decir Otra cosa Según los informes Del proyecto Se encuentra En fase de desarrollo Con el apoyo De Netflix Decíamos que HBO y Netflix No se si Netflix También lo dijo Corajidme si me equivoco Pero se que HBO dijo Que iba a dejar De meter tanta inclusión Y tanta mierda De por el estilo Porque estaba viendo Que a la gente Eso no le gustaba Y es normal Cuando intentas Imponer ciertas cosas Que destrozan Cánones Y destrozan Lo que Cosas con las que Uno ha crecido Pues lo normal Es que te Se te Te caiga rechazo Por todos lados Entonces en este caso Se han dado cuenta Por lo menos Algunos Se dan cuenta De Conan El bárbaro ahora Lo pertenece a Titan Comics El cinematográfico El cimerio empezará El cinematográfico He leído yo El cimerio empezará Una serie nueva En 2023 De la mano De Titan Comics Pues esta serie Voy a hablar de ella A partir de hoy Que lo sepáis Jason Momoa Mi reinicio De Conan Acabó siendo Un montón de mierda Aunque reconoce Que fue una de sus mejores Experiencias laborales Jason Momoa No está muy contento Con el resultado final De su Conan El bárbaro La verdad es que La Mira que Jason Momoa Parecía perfecto Para el rol de Conan Pero es que La película La película Un poco ¿Sabes? Se fue un poco Mierda ¿Sabes? Pero bueno Yo creo que es para que La mayoría de gente Estéis aquí Voy a hablar de la serie De Conan Lo dejo caer O sea Los cinco mejores cambios De los anillos de poder Respecto a los cánones Según los fans Repito Según los fans ¿De qué? ¿De anillos de poder? ¿O del canon? Como digas Como tengas los cojones De decir Que hay gente Que es fan del canon Y piense que hay Cinco mejores cambios Respecto a la serie Y respecto al canon Me pego un tiro Ahora mismo ¿Vale? Vamos a ver Lo que habla La noticia Los anillos de poder Han tomado licencia Creativa Respecto a la obra De Tolkien Que no ha gustado Pero también Han cambios Respecto al canon original Que para muchos fans Repito Fans de anillos de poder Espero Tenían sentido Desde que se denuncian Los fans de J.R.R. Tolkien Son muy dedicados Con la obra El escritor británico Y no les suele gustar Cualquier desviación De los escritos Bueno Depende de qué tipo De desviación En este caso Si te inventas El 90% De lo que vamos a ver Sin duda sí Va a ser complicado Que alguien Te lo pueda comprar Sí Los cambios introducidos Respecto a los libros Del siglo Los anillos En la teoría De Peter Jackson Demuestran que Incluso las diferencias Más sustanciales Respecto a los libros Pueden superar Una mejora Tranquilo Mark Tranquilo Mark Tranquilo Mark Me parece Lo sigo diciendo Un insulto A la inteligencia humana Comparar Siquiera Los posibles cambios Que hubieran pasado En las películas De Peter Jackson Sobre todo En la del señor De los anillos ¿Vale? Se quiera comparar Lo que hemos visto En anillos de poder Con lo que sale En la trilogía Del señor De los anillos De Peter Jackson Lo siempre Lo diré Lo he dicho Y lo diré siempre Las películas Del señor De los anillos Son consideradas Auténticas obras De arte Del cine Porque lo son Pese A los cambios En el guión Y en los acontecimientos De las películas Pero a muchos Se os olvida Que en su día Fueron muy criticadas Por parte de los fans Por tomarse ciertas Licencias criativas Respecto a la obra Original de Tolkien Yo en mi caso Si que es verdad Que hay cosas Que son inventadas Tremendas Pero Ni por asomo Tan jodidamente Diferente Como lo que vemos En anillos de poder Lo mismo está pasando Con los anillos de poder No creo que sea lo mismo Es más grave todavía Pero bueno Parte de los fans Se han sentido decepcionados Por ciertas decisiones Que han tomado Los anillos de poder Diría que no son Parte de los fans Sino fans Del canon Todos los fans Del canon Se han sentido Ultrajados Por lo que está haciendo Amazon con anillos de poder Todos y decepcionados Unas con más razón Y otras con no tanto Bueno con la razón Que a ti te se haga De los cojones Básicamente Pero también ha habido Varios fans Que consideran Que los cambios Que han introducido En la serie Han sido necesarios Para adaptarlo Al formato televisivo Estoy ansioso Por ver Que cambios Son los que son Mejores O que mejoran La obra original Vamos a ver 5 puntos En los que es mejor Los anillos del canon De los anillos de Tolkien Atentos La comprensión De la línea temporal De la historia Creada por Tolkien Según los escritos De J.R.R. Tolkien La segunda edad del sol Duró 3.441 años Esto implica Que mientras los elfos Participaban en los eventos Que llevarían a la creación De los anillos de poder Y la guerra contra Sauron Cientos de hombres Y eranos Vivían y morían Debido a que Entre los eventos Importantes De la segunda edad Hay cientos de años De diferencia Es normal Que los que Hacen la serie Tuvieran que realizar Ciertos ajustes temporales Esto mismo Opina el usuario De Reddit Reddorted Que no se quien coño es Que afirma Que no hay forma De hacer Una serie de televisión Que se pueda ver En la En la que cada episodio Tenga saltos De una década Si no un siglo De saltos Sin ningún personaje mortal Que te importe Y sin el desarrollo De ningún personaje inmortal Estoy de acuerdo Parcialmente Porque si que es verdad Que el Silvanillion Tiene lo que tiene Es una historia Que narra miles de años Con lo cual Hay muchos saltos temporales Pero También te puedo decir Una cosa Tu puedes hacer Que los saltos temporales Sean mínimos Es decir Poder juntar Diferentes tramas Que no necesariamente Pasaron al mismo momento Ni mucho menos Incluso tramas Diferenciadas por miles de años Pero Que sean tramas Originales Y que pasaran De verdad Lo que no puedes hacer Es coger Personajes Del canon original Y Opiar lo que ha escrito Un señor llamado J.R.R. Tolkien O Christopher Tolkien Cuando lo hizo La reedición Y Inventártelo todo Que es lo que Están haciendo En anillos de poder Es una gran diferencia Creo que la gente Que sepa O que tenga Dos putos dedos De frente Llega a esa misma Esa misma conclusión Sin que yo Se los tenga Que decir La amistad Entre el Drone Y Roodolin En muchas historias De fantasía El público Se ha acostumbrado A que enanos Y elfos Siempre estén Enfrentados Porque es que Son razas Que se odian En la gran mayoría De la historia Que no se ha Contado hasta ahora Por supuesto En la obra de Tolkien Las dos razas No se llevaron mal Siempre Al principio De los tiempos Había un respeto mutuo Pero sobre todo Cuando está El tema Del reino De región Con Kazatdum Fueron grandes tiempos Y aquí dice Pero debido a unos incidentes Se empezó a nacer Una desconfianza mutua Pues la mayoría De los elfos Creyeron ser superiores A los enanos Y estos creían Que los elfos Sean arrogantes Porque lo son Aunque la mayoría Veían así La otra raza No todos Opinaban igual En esos años Legolas y Kimblee Forjaron una gran amistad Y en los anillos de poder Parece que ocurre lo mismo Con Dúin y Elrond ¿Sabes qué pasa Pedazo de Inver? Que la amistad Entre Dúin y Elrond Es la amistad Real Y canon De Clebrimbor De Clebrimbor Con Narvi Lo que han hecho De nuevo Es coger Personajes Que son canon Obviarlos Por completo Y por lo que sea Coger personajes Que no se han conocido Entre ellos En su puta vida Y hacer que sean Ahora de repente Amigos inseparables ¿Por qué pones A Elrond Y a Durin De colegas del alma Si realmente Tienes dos personajes Canon Que casualmente Son un elfo Y un enano Que de verdad Fueron amigos Que son Narvi Y Clebrimbor ¿Por qué Hacéis Esto? En la obra de Tolkien No hay registro De algún tipo De amistad Entre un elfo Y un enano Warrior Galadriel Aquí Podría haber parado Perfectamente de leer Porque un tío Que diga esto Vamos No merece Ni un segundo Más de mi tiempo ¿Vale? Pero Vamos a continuar Introducción De los pelosos Bueno ¿Quién? Vamos Es que Vamos a ver En la obra de Si los anillos De Tolkien El escritor afirmó Que los antepasados De los hobbits Eran salvajes Sin embargo En sus obras Nunca describió Cómo vivían Los antepasados De los hobbits En la segunda edad Primero Tolkien Nunca dijo Que hubiera Antepasados De los hobbits Y menos Que fueran salvajes Eso para empezar Después Repito No son antepasados De los hobbits Son hobbits No son antepasados De los hobbits Son hobbits ¿Vale? Son hobbits No son proto-hobbits No son antepasados No son Neandertal hobbits ¿Vale? Eso se lo han inventado Esta gente Esto no tiene nada que ver Con Tolkien Quítale aquí Siguiente Ojo Caza Doom y los enanos A ver A ver A ver A ver A ver Lo que vas a decir ahora A ver lo que vas a decir ahora A ver La revelación de Kazatum El mayor reino No de la tierra media Venga Hasta ahí estamos de acuerdo Fue uno de los momentos Más espectáculos De la ley de poder Cuestionable cuanto menos Sobre todo Tiendo en cuenta Que la banda segura Es bastante mala Pero bueno Esto se debe a que La anterior vez Que vimos la pantalla del reino Este reino La cuña del anillo Estaba completamente destrozado Y se llamaba Moria Coño Porque es la historia Que toca contar Es como que estoy diciendo No, esto lo has hecho mejor Porque la han plasmado En plan glorioso Es que estamos hablando De dos momentos históricos Diferentes Estamos hablando De cuando Kazatum está en su Edad de oro Y Estamos hablando de Kazatum cuando Está abandonada por los enanos Cientos de años después Incluso Y Y ya está abandonada Está Está Poblada O digamos Plagada De trasgos Y El daño de Durin Por supuesto Con lo cual No es que sea una mejor Que la otra Es que una está En un momento histórico Y la otra está En otro momento histórico Es esa la puta diferencia Que hay Pero bueno Lo que digo Si que es verdad Que en las películas De Peter Jackson No hay tanta Representación De los enanos Incluso cuando Si que aparecen Por ejemplo En la batalla De la última alianza Podría haber puesto Al pueblo de Durin Perfectamente Y lo pillaron Por completo Son elfos Y hombres de Númenor O sea Númenor De Arnor En este caso Y ya está ¿Vale? Pero realmente También había gente De Gondor Estaba De hecho Anarion y Sildur Venían de Gondor No de De Arnor Por lo cual Podría haber hecho Alguna diferencia En las armaduras Por ejemplo Son dos reinos Diferentes Habían muchos Otros reinos También metidos En el tema Pero lo que más Me jodió Es que no se vayan Los enanos De Durin Porque era la única Casa que viajó Para unirse A las fuerzas Contra Sauron En la última alianza En la batalla En la guerra De la última alianza Fueron precisamente Los enanos Barbiluengos De Durin Y la mayoría De protagonistas Eran enanos Coño Porque es el Hobbit Pero esta gente Vamos a ver Esta gente Ha leído Los libros Tío Porque dice Me parece raro Que una película Que se llama El Hobbit La mayoría De protagonistas Sean enanos Es como que No puede ser Tío Pero tú te has leído El puto libro Pidazo inútil La introducción De Arondir Cuidado Que se viene El actor Puertorriqueño Ismael Cruz Córdoba David Arondir Un elfo Guerrero Sobre todo Importante Que sea guerrero Quedado para Las siete años De poder Desde anuncios De este programa Ha habido Muchas discusiones Sobre la introducción De personajes No creados Por Tolkien Que ha derivado En debates Totalmente estúpidos Ah si Totalmente estúpidos Amigo mío Decir estúpido Es que un elfo Noldor Que son los elfos Que describe Tolkien Como son Explicitamente Y los que más detalle Ofrece Tolkien En la historia De la tierra media Diciendo Que son de piel clara Cuepeo largo Y oscuro La gran mayoría De ellos Y Y gracides Y bellos Y tal ¿Tú crees como Habría sido O sabes que Debería haber hecho Amazon Para que Estos debates Totalmente estúpidos Según tú No aparecían En la serie ¿Sabes como? Haciendo que este hombre En vez de ser un elfo Fuera un Harad Y ya está Tienes inclusión Tienes un personaje Que es Contrae lo que tú Te sacas de la polla En cuanto a su historia Y tienes un personaje De la hostia ¿Pero por qué? ¿Por qué coges El canon Y te lo pasas Por el forro del ojete? Para dar por culo A los fans Luego la gente me dice ¿Qué daño va a hacer A Tolkien esto? Bueno pues Boom En fin Hasta aquí hemos llegado Chavales Esto es Lo que nos tienen que contar Esta gente Sobre los 5 cambios Que Para los fans Ahora que os sabemos 100% De anillos de poder Les parece mejor Que la obra canon Casualmente Una obra que no conocen Porque no se han leído Con lo cual Vemos un artículo Como este En el que Solo dice Gelipolleces Porque no se han leído Los libros Y por tanto No sabe como son Oceanos Ni como son Los hobbits Ni como son Nada De lo que aparece En los libros Y da aquí Clases de De como interpretar A Tolkien Sin haber leído Una puta mierda Y sin tener Ni un maldito Conocimiento Sólido Sobre lo que Estás hablando Sin más Espero que os haya gustado El videito Tener en cuidado Con a quien Digamos Con quien os dejáis Influenciar ¿Vale? O de quien os dejáis Influenciar Y nada Ser un poco Más avispados Porque hay mucha gente Que cae en estas mierdas Y eso Es triste Cuanto menos Nos vemos en el siguiente video Directo lo que sea Chavales Un saludete Deu 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 Tolkien Always ¡Gracias!